Música Dicen que me buscan pero no van a encontrarme Te quieren de mi si ellos no me quitan la hambre Pura fara maya hacen para provocarme De lejos los miro ellos no van a atraparme Mucho estilo fino, mucha calle Que me buscan simón van a encontrarme Mucho estilo fino, mucha calle Que me buscan simón van a encontrarme De lejos los miro mientras ellos me rondean Que no confía en nadie siempre me dice la jefa Pero sigo ileso después de tanta pelea Y de tanta puta envidia que ya diario me rodea No se ni porque pero siento que algo trama La maldad desperta parece que tengo escamas Desde mi cama los miro todo lo que esta pasando Y yo sigo tranquilo nunca me estoy fatigando Y me voy de paseo con la frente en alto Si me quito la gorra es porque me estoy persinando Me he encontrado solo y ningún cabrón pregunta Chingaron a su madre todas esas putas juntas Pues que a poco estorbe aquel que nunca me ayuda Y no pierdo la fe con mi Cristo y mis San Judas Todos se perdieron mijo ya no cabe duda Fue tan de repente un trago en los de las bermudas Mucho estilo fino, mucha calle Wow, que me buscan simón van a encontrarme No, no Mucho estilo fino, mucha calle Wow, que me buscan simón van a encontrarme No, no Estoy tan agradecido por lo poco que he logrado Crece mi talento, cada vez vengo más bravo La vida me dio duro, me siento bien demacrao Pero no caigo tan fácil como el cabrón despackeao Hermano estoy calado, deshincho, se aguanto vara Si no eres de los nuestros, pues no metas tu cuchara Que acá no hay grupo pa' chavales, fardamayas Ando en busca de todo porque no he tenido nada Soy de un barrio bajero pero con chingos de sueños Yo no tengo lana, solo los tramos de impuestos Las autoridades cada vez son más injustas Si no les debo nada, yo no sé por qué me buscan Conozco muchas las carreras, pero son quienes lo disfrutan Mientras chingan a gente que nada tienen culpa Acá por mi calle la humildad es la que abunda Busco ganes pa' todos, no que el barco se les hunda Busco ganes pa' todos, no que el barco se les hunda